¿Por qué es lo que estaba yo haciendo? No sé si tú eres el que me había preguntado anteriormente. Ah, no, es a mí mi compañero. Bueno, pues igual uno de sus compañeros me preguntó eso. Empecé a averiguarlo. Lo hice la semana pasada. Y me funcionó bien casi la semana. Pero ya tronó. Y tuve que volver a hacer lo mismo. No sé qué pasó. Y ahorita ya tengo miedo de volver a ponerla otra vez estática. Porque tiene que estar viendo, ¿no? O sea, tiene que estar viendo en qué IP está conectado para poder usar el BNC. Sí, y ahorita fíjate que estaba yo intentando probar. Ahorita quiero probar esto. Resulta que como tú estabas diciendo, a mí me dio la dirección IP la 55. Otra vez me dio la 56. Otra vez me dio la 60. Y otra vez me volvió a dar la 56. Otra vez la 55. Entonces yo voy a considerar la 60. Y quiero fijarle la 60. Eso es lo que quiero intentar. Como comparador a varios lugares, ¿no? Yo también esa era mi idea. Sí. Y al rato la intento. Porque sí es... Porque fíjate. Fíjate cuál es la máxima dirección. La máxima que te da. Y es a fijarla. Ok. Sí, maestra. Yo creo que lo voy a configurar al ratito ya. Porque sí es problemático. Y como tuve que reiniciarla esta, perdí mi archivo, este... Mi archivo .es. Pero pues ahorita lo vuelvo... Ya no es tanto problema. Como que ya sabes si lo haces más rápido. El consejo que te doy es que al fin y al cabo, este... Como que ya ves... Ya ven que yo estoy capturando los programas. Y este... Igual les estoy presentando un documento... Como este, ¿no? En donde estoy capturando todo lo que voy, este... ¿Sí les estoy compartiendo? Sí, sí, sí. Lo que va viendo en... Lo que voy haciendo... Lo que voy haciendo y se los pongo. Porque cuando yo lo hago... Yo veo a veces que... Ya sabes, error de dedo. Que ni veo bien. Y luego error de dedo. Y en lugar de, digamos, pongo documentos, pero pongo en minúscula. Ah, ya no me salió. Entonces así se los pongo para que ustedes lo hagan. Y yo creo que igual, ¿no? Y aquí les pruebo que lo acabo de hacer, ¿no? Porque ustedes cuando me preguntan algo, lo corrijo, lo modifico y se los pongo. Lo corrijo, lo modifico y se los pongo. Entonces así siempre se los estoy acomodando. Entonces te aconsejo que hagas esto. Antes de que este... Que ahora sí que modifiquemos todo para que no pierdas tu información. Porque te digo que... Te digo que a mí me pasó eso. Ya, no. Imagínate lo que yo a mí me pasó de que perdí todo. Y sí, maestra, sí está complicado. He tardado. O sea, aunque ya lo sabes hacer, sí te tarda. Y yo por eso digo, no, lo que voy haciendo lo voy rescatando y los voy a poner en el archivo en Word. Y voy y ya si me dicen, no, que el programa... Y aparte que ya sé, copio y pego, copio y pego, ¿no? Pero de esos archivos no puedo copiar y pegar. O sea, tengo la información, pero no puedo copiar y pegar. Del PDF sí puedo copiar y pegar. Entonces, son cositas así que... Que sí me... Siempre hay una incomodidad. No sé ya cuántos estén, este... Ya estén... Ah, no, todavía falta. Todavía me faltan. Son... Si es que sí me conecté un poquito tarde. Porque tuve problemas con mi internet. Se habló a los responsables. Ya vinieron a arreglar. Ya vinieron a ver qué es lo que estaba pasando. Ya nos dieron una solución. Es lógico, pues... Tanta demanda. Es por eso que se está alentando nuestro internet. Porque pues nada más con las... Si todos queremos demandar a esa misma... Salen al internet y lógicamente se va a caer, ¿no? Sobre todo, a nosotros nos está pasando como a la una. Que de plano, o sea, no... Ni fu ni fa no funciona nuestro internet. Entonces, por eso, este... Llamamos. Y ahorita vinieron los técnicos. Entonces, en la clase de sus otros compañeros... Estuve interrumpiendo, interrumpiendo, interrumpiendo. Y por eso, este... Me atrasé un poquito con sus compañeros. Y hasta apenas me conecté. Aún así veo que no están todos conectados en el caso de ustedes. No me faltan, no me faltan. Bueno, una más. Pero sí todavía me faltan ustedes de conectarse. No me faltan. Pero pues vamos a ir empezando para que también... También, este... Empecemos porque si no, no avanzamos. Ok. ¿Sí vimos lo de las banderas o ya no alcanzamos a ver lo de las banderas? Con ustedes. ¿Sí les estoy compartiendo? ¿Y si me están escuchando? Sí, por favor, ahí se ve. Y se escucha. Ah, ok. Este... ¿Sí revisamos lo de las banderas o ya no me dio tiempo de revisar en las banderas? Del ejercicio de ayer. Sí vimos la parte de la simulación del programa. La simulación del programa de cuando nosotros vimos los resultados. ¿Qué resultado nos daba? Aquí en R2 nos ponía FFFFFC0. Y aquí en R0 nos ponía FFFF2. Y eso sí lo vimos. Ahora, el CPSR, sí vimos que la bandera era esta. Que este CPSR lo convertimos en binario, pero no vimos por qué no se modificaba esto. ¿O sí lo vimos? No, ahí nos quedamos exactamente. Ah, ahí. Eso no lo vimos. Ok, entonces hasta aquí nos quedamos. Hasta este F2. Bueno, esas son mis cuentas. O sea, ustedes hicieron los suyos, yo hice los míos. Ya el resultado, a mí me quedó menos 14. Y aquí la conversión. Por eso les decía que si era complemento a 1 o complemento a 2, a mí me quedó en complemento a 2 el F2 y me quedó el menos 14, que era el resultado. Así que, ya. Aquí, ¿qué nos dicen? Bueno, en el siguiente ejercicio, que era el intro 3, nos hacía referencia a qué es lo que estaba pasando con las... ...con el registro de las banderas. Pues, como dicen, ¿no? Agarramos el nible, el nible más alto, es el que nos indica las banderas. Lo paso a binario, como aquí puse el 6, lo pasé a binario y, bueno, era NZC0. Sí quedó menos 14, mi resultado fue menos 14. Y, bueno, en el registro, en el R0, a mí me quedó 1, 1, 1, 1 por los unos hasta llegar en el último dígito como F2. Entonces, ¿por qué mis banderas me indican que mi bandera negada no está habilitada? Mi bandera de Z resulta que está en 1, cuando no es 0, mi resultado no es 0, es menos 14. El acarreo tampoco tengo acarreo y como que el overflow está en 0, ¿verdad? O sea, como que no me es lógico. Bueno, pues, en el siguiente párrafo de ahí donde nos quedamos, nos dice que si nosotros queremos ver nuestro registro de banderas, pues, tenemos que ponerle la S. A nuestra suma, así como en el programa, nosotros le tuvimos que poner LDRS para tomar el signo, el signo que en nuestro caso, nuestra suma, nuestras operaciones, queríamos que tomara los signos IB de BAI, porque nuestros valores estaban en BAI, entonces teníamos que ponerle SB para indicar el signo positivo o el signo negativo, que en este caso es el signo negativo. Ahora, en la suma, para que haga nuestra suma y que nos considere las banderas, por eso ese de Estado, aquí ese es el S de Estado. Les dijo que este lenguaje ensamblador como que siempre tienes que estar y siempre hay cosas nuevas y cosas nuevas. Vean que ahorita esta S, si no la consideramos, no la va a tomar en cuenta. Entonces, otra vez el mismo programa, hay que probarlo, pero ahora con una S. S, y aquí está, con una S. Ya tenemos esa S, entonces hacer exactamente lo mismo. Ejecutar el programa y nosotros vemos, cuando ejecutamos nuestro programa, cuando ejecutamos nuestro programa, cuando hace la suma, aquí hace la suma. La suma se va a hacer 1, 0, E, 1, 0, 3, E, 0, N, 0, y realmente cuando tengamos en E, 4, ¿verdad? Porque cuando nos muestre C, aquí E, 4, es porque ya ejecutó E, 0. Pues vamos a ver, E, 0, E, 4, y aquí está, este pit E, 0, aquí ejecuta, está la de E, 0, y aquí tenemos la E, 4, aquí tenemos los resultados de la suma. En R, 0, tengo el resultado de la suma. Dejen darle entrada a uno de sus compañeros. Ustedes pueden hacer esto mismo, como les comentaba. Dicen, bueno, puedo hacer un video, puedo hacer un video. Puedo estarlo ejecutando en el momento, podemos ejecutarlo en el momento, pero para ahorrarnos tiempo, para que no se nos haga tan pesado, yo lo hago de esa forma. Entonces, vean que copiamos y pegamos bien rápido el programa. Ustedes lo pueden hacer, nada más modifican el archivo ya. Entonces, C, 0, E, 4. Aquí es donde realmente ya ejecutó la instrucción. R, 0, tiene la suma, y casualmente, vean que puse C, P, S, R, en varios, C, P, S, R, y vean que aquí no se modificaba, aquí no se modificaba. Exactamente en la suma sí se modifica. Aquí está el 8. Y si yo el 8, ahora sí lo convierto a binario, es un 1, 0, 0, 0. Con lo cual tenemos que N es igual a 1, Z es igual a 0, en la carrera O es igual a 0 y el overflow es igual a 0. Y efectivamente, ¿no? 1 nos está indicando que es negativo. Y por supuesto, podemos ver que los registros, aquí estamos viendo los registros de los valores que tenemos, nuestros registros realmente están respetando los 32 bits, ¿sí? Están respetando esos 32 bits. Entonces, ese es el resultado. Vemos el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, lo que nos hace, nos dice que tenemos que probar el programa. Otros pequeños detallitos. Así se va, pequeños detallitos, pequeños detallitos con cada uno de ellos. Ahora, en el programa nos da un valor de R2 y nos da el valor de R3. Entonces, yo aquí quiero rescatar este programa porque en este programa estamos ocupando la compuerta A, la compuerta A, e inclusive puse la O exclusiva, que es la que a mí me interesa. Pero también aquí tengo la instrucción de la NO, o sea, el inversor. MVN, el inversor, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que quiero rescatar porque ustedes ya casualmente les dejé el programa de instrucciones ariméticas y lógicas. Entonces, si ya lo hicieron, pues vamos a probar y vamos a ver qué es lo que pasa con esta parte. Los valores que se tomaron, les digo, pueden estar dados en binario, pueden darse en binario. Ya sabemos que cómo se especifican en binario. Lo único que se puede, lo único que se hace para especificarlos en binario, ya uno de sus compañeros lo había comentado, lo había preguntado. Entonces, lo vimos y vimos que simplemente se propone una B, ¿sí? 0B. 0B y con eso todo lo que venga después de 0B es un dígito binario. Y aquí tenemos el ejemplo. Se alinea porque estamos alineándolo a 32 bits. Y ahora, vemos en nuestro programa, ¿se acuerdan que yo les dije, ay, yo nunca me preocupo, yo siempre lo pongo en hexadecimal? Y vean por qué yo siempre lo pongo en hexadecimal. A pesar de que me lo pone aquí en binario, pues resulta que... ¿Por qué ya está? ¿Me pasé? Sí, ya aquí está. Ven que les digo, yo siempre lo pongo en binario. Y vean aquí, cuando me lo desensambla, ¿cómo me lo pone? En hexadecimal y en decimal. Para mí es más fácil convertirlo en hexadecimal. Y cuando nosotros vemos todos estos dígitos, todos estos dígitos en el mapa de memoria son hexadecimales. Cuando yo reviso, y ya ven que yo siempre reviso esta parte de cómo lo ensambla, que no sé qué tanto, y los dígitos siempre les pongo la parte de todo el choro que me viene. Miren, todo esto viene en hexadecimal. Esto me viene en hexadecimal. Aunque también me lo pone en decimal, pues para mí es más fácil de una vez hexadecimal, ¿no? Si todo esto lo tengo en hexadecimal, pues vean que yo siempre hago lo mismo. Ya sea como que ni lo pienso en binario, lo paso a hexadecimal. Entonces, esto siempre hago. Por eso la verdad es que lo hago en binario, pero siempre se los tengo que enseñar. Y el problema que en cada lenguaje ensamblador me lo marca de diferente forma. Entonces, siempre lo tengo que... A ver, espérenme, déjenme, lo veo. Siempre tengo que hacer eso, porque... ¿Se me va? Entonces, vean, en hexadecimal ya tenemos que es F0 y A. Ese es el que a mí me interesa. ¿Y qué más manejo? Por lo mismo. Entonces, fíjense. Aquí igual, el desassemble, este... Este, ya sabemos que primero teníamos que cargar los valores. Aquí está cargando el valor. Este, aquí carga el otro valor. En R2 un valor, en R3 el otro valor. En la compuerta A, en R0, ahora sí necesito la compuerta A y en R0. Entonces, fíjense, R0 y ahora sí me está ejecutando la compuerta A. ¿Qué es lo que yo tengo que poner? Pongo el valor de R2, como me lo pone, R3. Vean que dije que es F0. Ya ven que por qué es tan fácil. F y 0. Pues bien fácil, ¿verdad? Y luego el otro, el otro dígito es AA. Tengo 8 y 2, 10. Igualito, igualito. AA. Listo, ya lo tengo. La compuerta A me dice que solamente cuando los dos están en 1 es cuando es 1. Mientras tanto es 0. Busco 1, 1, pues 1. 1, 1, 1. Los demás, todos los demás son 0. Vean dónde tengo el 1 y todos los demás son 0. ¿Qué valor es esto? Este es una A. Y era fácil de deducir, ¿verdad? Ahora, ¿qué hace la compuerta A? Donde están en 0, pues me los pone en 0. Los que están en 1, ya lo hace la... Y entonces ya puede dejar pasar nada más los que están en 1. Con esto yo puedo eliminar y puedo enmascarar. A eso le llamamos enmascarar. Cuando pongo ceros y le pongo el valor y nada más me conserva el valor. Entonces, bueno, aquí ya está A0. Y efectivamente, aquí me pone la 0. Veo el CPSR. Otra vez me vuelve a poner el mismo 6 y los demás dígitos me los deja así. ¿Qué está pasando? Si no estoy ocupando la A0 con una S, pues nunca me va a poner la que son las banderas. ¿Sí? Por eso quise retomar el ejercicio anterior para que vean que no estamos tomando nosotros más que la A, N, D. La pura compuerta A0. Y no hay ningún problema porque eso es lo que me ejecuta A. Ahora voy con la AOR. La AOR, pues es la siguiente, ¿verdad? Y no hay ningún problema porque vuelvo a tomar R2 y R3 y ahora voy a poner la AOR. La AOR es nada más de 0 cuando ambas son ceros. Entonces, fíjense, 0, 0, pues le pongo el 0, este es 1. Otra vez 0, 0, fíjense en esto, vuelvo a tener el 0. Aquí, 0, 1, pues 1. 1, 0, pues 1. 1, 1, pues con mayor razón 1. 1, 0 también es 1. Y 1, 1, pues es 1. 0, solamente cuando los dos son ceros. En R2 y en R3 es cuando me dio 0. Y ahí está la AOR. Esto es lo que ustedes hicieron. Ya lo hicieron. Ya está, ya han notado en sus programas, ¿verdad? Que fue lo que hicieron. Ahora, la XOR, ¿cuál es la tabla de verdad de la XOR? Y yo siempre les pregunto, ¿cuál es la tabla de verdad de la XOR? Así como, ¿cuándo va a ser cero o cuándo va a ser uno? En este caso me interesa, ¿cuándo va a ser uno con la XOR? ¿Ya hicieron la tarea? Cuando tenemos un cero y un uno. Así es, cuando tenemos un cero y un uno, solamente va a ser uno. Uno, cero, cero, uno, va a ser uno. ¿Verdad? Cuando tenemos cero, cero, va a ser cero. Cuando tenemos uno, uno, va a ser cero. Eso lo tienen que manejar, pero así, rapidísimo. No lo tienen ni que pensar, chicos. Esas son las compuertas y, por supuesto, eso ya lo dominan desde digitales. Entonces, así es. Cuando los dos son ceros, es cero. Cero, uno, uno. Los dos ceros, cero. Cero, uno, uno. Cero, uno, uno. Uno, uno es cero. Cuando los dos son ceros o cuando los dos son unos es cero. Cero, uno, uno. Uno, uno, cero. Ahí está. Ahora bien, la NAN, la NAN, la NAN, la NAN se va a guardar en R4. Y nada más lo que tengo que hacer es invertir la NAN. Tengo este valor. Vean. A N D. Nada más lo que voy a hacer es invertir los cero a uno. Bueno, los cuatro, cinco ceros, todos son cinco unos. Y luego sigue. Un uno se convierte en un cero. Un cero en un uno. Y un uno en un cero. Nada más estoy viendo la NAN para poder hacer eso. Esta fue la NAN. Y eso es lo que quiero que se haga. Aquí hay otra parte. Aquí cuando se ejecuta la instrucción MOV. ¿Y qué pasa cuando se ejecuta la instrucción MOV? Y vemos la instrucción MOV. MOV nos dice que mueve a otra cosa. Otra cosa y muy importante. Vean que aquí utilizamos MOV. MOV. Movimientos. ¿Verdad? Todo esto son movimientos. Y estamos hablando de movimientos. Nada más de un registro a otro. De un valor a un registro y así. O de registro a registro. Y nada más. La clase pasada. Vimos la instrucción LDR. LDR es cargar. Pero cargar a memoria. Cargar a memoria. Bien importante cargar a memoria. Y días antes. Días antes. Por eso no borro este programa. Porque el primer programa que hicimos. Viene STR. Fíjense. LDR. Eso yo ya sé que ya lo vieron. ¿Verdad? LDR es cargar. El fuente. Por así decirlo. Es el operando que está del lado derecho. Y el destino. Es el operando que está del lado. LDR es el operando izquierdo. Ese es el destino. ¿Sí? Y ustedes ya lo probaron. Cuando ocupamos STR. STR. Prácticamente el operando que está del lado derecho. Es el destino. Y el fuente. Es en este caso R0. ¿Sí? Está prácticamente al revés. LDR y STR se refiere a memoria. Almacenamientos a memoria. Lectura y escritura. Lectura a memoria. Y escritura a memoria. Por eso LDR loa y STR storage. LDR loa y STR storage. Ya se fijaron que aquí va al revés. ¿Sí? Se los comento por la tarea que les voy a dejar. Por eso estoy retomando las instrucciones lógicas. ¿Sí? Por eso estoy utilizando las instrucciones lógicas. Y vemos cuáles son los movimientos, cuáles son los almacenamientos y cuáles son. Para que ustedes puedan entender todo esto. Ok. Aquí vemos su movimiento, que simplemente movemos el valor de, en este caso, 8000 al R0 y sí se mueve. Pero, ¿qué pasa con TXT? Esto realmente ahorita no lo vamos, no lo necesitamos. Nada más quiero que lo vean. Y aquí nos dice qué pasa con TXT. Y lo vemos también en su documento. Ahí lo saqué. O sea, no lo saqué de la manga. Ahí lo tienen. Porque cuando nosotros simulamos el programa, nosotros nos vamos con la finta. No, pues este, vemos este valor, es el mismo valor, aquí cambia. Ah, pues este lo movió y este lo movió. No, no movió nada. No se movió nada. En el caso del mover, sí lo movió. Sí movió a R0 este valor. Pero en el caso de TXT, no lo está moviendo. Y ahí lo dice, claro. La instrucción TXT hace la operación AN entre un registro y una máscara. Y solo actúa sobre las banderas. Complementa las casillas en blanco teniendo en cuenta que la bandera Z se pone en 1 cuando el resultado de la AN es 0. Y se pone en 0 en caso contrario. Entonces, TXT no es una instrucción muy común que, digamos, ahorita no van a ocupar esa. Por todas maneras, quise hacer la mención porque resulta que para ir hasta esa página, en el, en el, en el, este, en, hasta ahí nos quedamos. Después de eso vienen instrucciones de desplazamiento y rotación. Esas instrucciones de desplazamiento y rotación las vamos a ocupar posteriormente. Entonces, yo dije, bueno, pues, esa parte no me interesa tanto. Lo que sí me interesa son las instrucciones de salto. Porque esas sí las, me interesa porque esas instrucciones sí las vamos a ocupar para nuestro programa. Bueno, las instrucciones de salto siempre van a empezar con una B. Sí, siempre van a empezar con una B. Ahora, puede ser B, E, Q, cuando Z está activa, o sea, cuando Z vale 1. Cuando sea Z igual a 0, es cuando se va, o sea, cuando un registro anterior, una operación anterior fue 0, se va a activar Z. Y entonces es cuando tenemos esta. Tenemos N, Q, es el caso contrario, cuando Z no está activa. Igual tenemos influencia a la bandera N. Vean que tenemos, aquí tiene una influencia Z. Aquí tiene la bandera N con MI. Cuando N está activo, cuando vale 1, o sea, cuando tenemos un número negativo. PL, cuando está inactiva N. Pero no solamente esas, también tenemos donde está C, es la que la acarreó. Y no nomás esas, tenemos otras, como por ejemplo, la de L, E, cuando Z está activo. Y N, N, N no, este, cuando overflow no, ¿verdad? Más bien. Y así sucesivamente. Tenemos inclusive la instrucción de B, N, Z, cuando brinca, cuando no es 0. Entonces, hay muchas combinaciones. Aquí nos vienen algunos ejemplos de algunos de estos saltos. Y aquí aprovechamos para ver, digamos, esta etiqueta. Esta etiqueta es SVRUT. Vean que le ponen BL para que salte a esta estación. Para que salte aquí. Entonces, así de siempre podemos saltar. Y aquí tenemos otro ejemplo. BL, nivel 1. Aquí saltamos a nivel 1. Y aquí BL a nivel 2. Y aquí saltamos al nivel 2. Y ahí está. Vemos que aquí, por aquí puede terminar. Claro que puede terminar. Son algunos ejemplos de salto. Esto es lo que ahorita quiero que vean. Que repasen esta parte para que ustedes puedan hacer el programa que necesito. El programa que necesitamos. ¿En qué consiste el programa que necesitamos? Siempre así les doy misiones. Empezamos a ver programas sencillitos. Programas sencillitos. Y lo que intentamos es que ustedes traten de hacer un programa. Que aunque es muy sencillo, que ustedes ya intenten hacer ese programa para que vayan comprendiendo y vayan haciendo lo que, ¿qué es lo que hemos estado viendo? ¿Cómo puedo probar y comprobar que efectivamente usted está haciendo lo que yo digo que va a hacer mi programa? Eso es lo que necesito. Por supuesto necesitan hacer un diagrama de flujo. Sé perfectamente que ustedes tienen que hacer un diagrama de flujo. Es que de repente oí el ruido. Es que oí un ruido. Pensé que era la alerta sísmica, pero no. Falsa alarma, falsa alarma. Y es que aquí enfrente de la casa, por lo regular, se alerta luego, luego la alerta sísmica. Bueno, cuando se ha encendido, es la primera que aquí la tenemos enfrente. Pero por eso abrí la ventana para ver, digo, si escuché bien. Digo, no, no, no. Creo que oí mal. Qué bueno, ¿verdad? Que oí mal. Ok. Ok. Este... Yo ahorita estoy haciendo un diagrama de flujo. Todavía no lo termino. Simplemente lo estaba haciendo. Y es para hacer su... Para presentarles una base de datos. Este programa lo vamos a ver la otra semana. La base de datos. Y estoy haciendo el programa, el diagrama de flujo. Esta bolita indica el inicio. Aquí inclusive voy a poner inicio. Tiene la flecha. Y aquí están los registros. Voy a considerar el registro R0, el registro 1, el registro 5. Y aquí voy a considerar un puntero de base. En este caso, el puente. Se lo estoy mandando al R0. Aquí un puntero de base para el 2 del destino. Que se lo estoy mandando a R1. Aquí R5 va a ser un contador de... ...programa. Él me va a tener el conteo. Yo lo voy a mandar de cuánto es el máximo valor que voy a considerar. Y luego aquí voy a considerar cómo voy a ir incrementando. Si ya tengo R0, me está apuntando el primer dígito. Cómo voy a incrementar para el segundo dígito. Y así también para aquí el R2. Que yo quiero que... Digo, no. R1 quiero que vaya teniendo esos datos. Pero primero, pues, si quiero que tenga esos datos de R2, lo voy a pasar a R2. Por eso las flechitas, por eso los... O sea, todo esto lo estoy haciendo aquí. Tengo mi R5 porque, pues, el R5 lo voy a ir decrementando. Voy a ponerle un valor. En mi caso, mi base de datos son 90 datos. Y va a ir decrementando, decrementando de uno en uno. Y lo que quiero es que cuando sea cero, te pregunte cuando sea cero, pues, se salga del programa. Pero mientras tanto, que no sea cero, pues, que regrese y que vuelva a hacer lo mismo. Bueno, así hasta que se haga cero. Si se dan cuenta, mi base de datos es muy simple, muy sencilla. Igual ustedes necesito que vayan a... Que hagan su diagrama de flujo. Pueden hacerlo así. Pueden hacerlo como ustedes hasta ahorita lo han manejado. Vean, yo lo estoy haciendo en la Raspberry. Le pongo mi frambuesita en donde dice Office. Aquí le pongo Draw. Y ahí es donde yo empecé a hacer mi diagrama. Lo mando a guardar. Lo puse como DB. DB1. Este, o deje para poder, este, considerar mi base de datos. Nada más se los comento para que ustedes hagan su diagrama. Yo sé que todavía no está terminado. Pero vean el formatito, si lo quieren hacer así, si lo quieren hacer como ustedes acostumbran. No tengo ningún problema. ¿Qué va a hacer mi programa? Fíjense. Yo lo que quiero que haga mi programa, si ustedes ya tienen su... Bueno, su programa, pues, ustedes lo van a hacer. Ustedes ya hicieron las operaciones ariméticas y lógicas. Si ya hicieron las operaciones ariméticas y lógicas, lo que sigue es hacer un menú. Si se dan cuenta, este, cuando yo hago un menú, cuando ustedes, este, hacen un programa en C, vamos a hacerlo. Cuando yo les digo, no, pues, este, quiero hacer una suma, ¿no? Pues, ustedes eligen suma. O sea, yo les digo, pues, haga, quiero la suma. Ponen suma, me hacen la operación de suma y me vuelvo a regresar al inicio. Y me preguntarían, maestra, ¿qué otra operación quiere que haga? Pues, hagan ahora la compuerta y, pues, la hacen la compuerta A, me entregan el resultado y vuelven a regresar al inicio, ¿verdad? ¿Quiere alguna otra operación? Pues, sí, háganmela O, ¿no? Y vuelven a hacer y lo vuelven a regresar a bienes. ¿Ok? Ahora quiero que hagan eso. Yo por eso les enseñaba. Ahora, si se dan cuenta, este programa es mucho más complejo que eso. Pero, ¿quiénes están haciendo ese programa? Lo están haciendo ustedes. Entonces, fíjense, ya hicieron la suma. Ya hicieron la resta, la A, la O. Aquí tienen una operación más de multiplicación. No quise entrar en esa porque todavía no la hemos visto. A lo mejor luego se las incluyo. Al fin ya está deshaciendo el programa. Ya nada más es que incluya la operación. Fíjense, en este caso, dice, mueve, se mueve un cero a esta, ¿no? Aquí simplemente está moviendo un cero. La doble O. Luego mueve un valor al cuartor. Y luego lo compara. Hace una comparación. Y fíjense, si es igual, bueno, salta. Pero si no es igual, se va a la siguiente instrucción que se llama... Este... Aquí está, compara. Si es igual, salta. ¿A dónde? ¿Qué va a saltar? Va a saltar la instrucción de goto y se va a goto. Que es suma, ¿verdad? ¿Y dónde está suma? Pues aquí está. Suma. Hizo la suma. Ahora, no tienen que hacerlo así. Estas instrucciones ustedes no la tienen. Se los estoy mostrando para que tengan idea de cómo hacerlo. Este... En este caso... Yo le pedí una resta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No, no es igual. Al no es igual, se va a goto y multiplicación. Y vuelve a hacer lo mismo. Pero tampoco es... Y se vuelve a regresar total de que hacen circo maromá y teatro. Fíjense. Cuando le digo que sí haga la suma, pues hace la suma. Aquí vean la operación de suma. Hace la suma. Y regresa otra vez para preguntarme qué otra operación quiero. Lo que quiero que vean. La resta. Hace la resta igual. Le pone el resultado y regresa. Ahorita los valores. Normalmente los valores yo se los tengo que dar por teclado. Ahorita no se los estoy pidiendo así. Yo les estoy pidiendo que asignen un valor, que asignen otro valor. Lo que sí van a estar modificando a lo mejor es qué operación quiero. Cuando yo digo qué operación quiero, a lo mejor... Porque yo así les expliqué a sus compañeros. Que la suma sea cero. Que la resta sea un uno. Que la operación al sea un dos. Y que la operación or sea un tres, por ejemplo. Para que de esa manera ustedes puedan compararlo con un valor y no necesariamente que se compliquen la existencia. Se las estoy poniendo y se las estoy simplificando. En este caso, sus compañeros, les digo, es un programa, pero este programa está... Ya está sustancial. Este programa tiene errores. Este programa está en... Está en este... Para el PIC. Dieciocho F4550. Entonces, este... Por eso les comento. Y yo así les dije. Por eso cuando le pusieron la suma, le pusieron cero cero. A la resta le pusieron cero uno. En este caso, como tenía multiplicación, le pusieron cero dos. Pero ustedes cero dos se la van a poner a A y el cero tres se lo van a poner a la O. Para que tengan manera de comparar y de brincar si no es igual o de brincar si no es cero o de brincar si es esto. ¿Sí? Entonces, les digo, ustedes no tienen como en C el switch y ni tienen el I. Quiero que lo hagan con puras instrucciones de ensamblador. Entonces, los programas que yo estoy... O sea, yo estoy considerando las tareas. Todas y cada una de las tareas. Ahorita, una de las tareas que más vale son precisamente las operaciones aritméticas. Ahorita, este programa que vamos a hacer, ya valen como dos, tres tareas. Y la siguiente tarea que les voy a dejar para la base de datos. ¿Para qué es la base de datos? La base de datos ustedes la van a ocupar para poder convertir a siete segmentos. ¿Sí? Para poder convertir a siete segmentos. Por eso, la siguiente semana les trabajamos la base de datos. Y cuando yo termine de explicar la base de datos, entonces ustedes hacen la de conversión a siete segmentos. Por eso es la idea. Si ustedes no hicieron el de las operaciones aritméticas, pues menos van a hacer el de menú. Si ustedes no hacen el de menú, pues menos van a hacer la conversión a siete segmentos. Entonces, por eso vale más el programa que el de siete segmentos. Pero tienen que haber entregado los otros programas. Para que logren terminar. Entonces, síguense. Puro ensamblador. Nada de C. Les digo porque la mayoría de cuando yo pido el programa de menú. Y menú me estoy refiriendo a esto. De que tienen que tener suma, resta, comportador. Y la comporta ahora exclusiva, ¿no? Y les digo, va a faltar la multiplicación. Pero la multiplicación tiene sus detalles. Y como no me dio tiempo de explicárselos, de explicarles esos detalles, por eso no se las influí. Pero a lo mejor más adelante la influye. Va creciendo su programa. Y siempre quiero que se regrese al inicio. Aquí acepta el voto y regresar al inicio. En este caso, no totalmente al inicio. No a donde les pregunta de qué operación quiero, ¿no? Pero quiero que ya lo pongan y que yo vea que pueden, no necesariamente, porque hay muchos que ponen. Vea, maestra, que ya hice la suma, luego entra resta, luego entra multiplicación, entra a la AN y luego entra O. No, quiero que me las entreguen en desorden. Que primero entre a la AN, luego regrese a la suma, luego regrese otra vez a la O. Así que me las entreguen en, que realmente está haciendo esta petición en desorden. No tiene que ser primero suma, luego resta, sea en ese orden. Porque yo les pedí suma, resta, A, O y X. Que no sea ese orden, que sean desorden, ¿sí? Y les digo, como sugerencia es asignarle valores a cada una de las operaciones. Y ustedes sepan, porque se lo pueden poner como comentarios. Para eso sirven los comentarios, ¿verdad? Y que ustedes cuando simulen el programa y me lo suban, es porque yo le puedo yo entender. Y así como aquí les pongo, no les puedo poner comentarios, ustedes pueden ponerme los comentarios. Así, aquí. Así como yo les puse esto, pueden poner hasta más etiquetas. Porque yo aquí esto lo puedo poner más grande. Aquí se los pongo de este tamaño, porque si no, no ven. Ir haciendo las capturas y probando, simulando y probando y que todo ya esté bien. Para que yo lo pueda revisar rápidamente. De todas maneras, voy a agarrar a la... ¿Y sabes qué? Enseñenmelo. Y me lo van a tener que enseñar en clase. Voy a agarrar a la Sara a una persona para que lo explique. Y realmente lo que hicieron, que sí esté bien. Porque ahí entre todos lo vamos a revisar. Porque aunque todos me entregan, yo tengo que estar revisando cada uno de sus programas. Quiero que así me lo hagan. Que me lo hagan en PDF. Toda la simulación y todo. Y si alguno, yo les digo, voy a elegir a uno, dos, tres. Y no precisamente a los que les funcionó todo, ¿verdad? Si ya está bien claro y sé perfectamente que lo están haciendo bien, bueno, ya. Pero si veo que a alguno le tengo dudas, a lo mejor a ese agarrar, ¿para qué? Para que me lo enseñe funcionando en su computadora. Me lo van a compartir, así como yo les comparto, y me lo enseñan. Entonces, el lunes revisamos ese programa. Y ese programa yo le puse simplemente, le puse en el otro. ¿Sí? ¿Sí entendieron lo que tienen que hacer? Sí. Sí. Sí, José. Bueno. Acuérdense, nada de C, ¿eh? Les digo que les anticipo eso porque por lo regular me lo entregan en C, pues en C es bien fácil. Hasta yo lo puedo hacer. Y eso que ya no domino mucho C. Pero el ensamblador, por favor. Digo, son cosas básicas y una cosa bien importante que les hago y les hago. Si no los pongo a hacer los programas a ustedes, no van a, este, no van a intentarlo, no van a, no van a dar ese salto de entender, de entender lo que se está haciendo. Vean este programa, este programa no lo hice yo, ¿eh? Este programa no lo hice yo. Me lo entregaron sus compañeros. Todo esto lo entregaron sus compañeros. No es mío. Es más, déjenme ver si este tiene un nombre. Porque no es mío. Mira, profesora, alumno, Iván. Y entonces ellos lo hacen. Menú de operaciones aritméticas. Vean, lo mismo que hago con ustedes. Primero ponganme los comentarios punto y coma. Después del punto y coma era el comentario en este micro. Pues aquí ponen sus comentarios. No tiene nombre. Pues resulta que como se los acepto, si no sé ni de quién es, pues acuérdense también a su programa. Pónganle el nombre de cómo se llama su programa. Igual pónganle su nombre. Ya sé de quién es. O sea, les encargo que pongan su nombre y ya hagan su programa. Les digo, este programa yo no lo hice. No lo hice. Lo entiendo, sí. Como voy a entender el de ustedes, perfecto. Pero no lo hago yo. Bueno. Y así ustedes van a hacer su programa. Y vean, para conversión a siete segmentos. Aquí está. Y eso es lo que vamos a trabajar. Bueno. Ya que les enseñé. Ok. Es este. El archivo que yo les pasé no tenía esta parte. De la compuerta A, ni XO, ni nada de eso. No tenía esta parte. Este. En el de menú, yo creo que se los paso. Yo creo que de una vez se los paso. No luego se me olvida. Este. Intro. Vamos al grupo cuatro. Sí, porque si no luego, con tantas cosas que ahorita he tenido, luego me llego a equivocar. Es raro, ¿verdad? Pero sí. O se me olvida subírselos. Ahí está. Tarea. Tarea. Les voy a poner el título. Se llama menú. Ya saben el menú de qué es. Y el archivo. Les voy a quitar el otro archivo, porque pues ya no quedó el otro archivo. Ahora va a quedar este. Recientes. Es este. Guarpea. Se lo subo en PDF. En PDF, porque pues el espacio es menor. Para cuando es. Antes no me gustaba ponerles límite. Pero ya ven que muchos de sus compañeros, si no les pongo límite, pues no lo entregan. Sí, esa es la hora. Muy bien. Entonces, es para ese día. Yo sé que las tareas, me estaba diciendo algunos de sus compañeros, que no había podido entregar porque tuvo problemas con la tarjeta. No se preocupen. Las tareas anteriores, por favor, entréguenlas. Están todavía a tiempo. Entréguenlas. Y yo creo que las siguientes semanas sí me pongo a calificar todas. Para que así ya les pueda otra vez ir llenando mi lista. Pero una vez que yo empiece a calificar, yo les avise, ya califiqué estas y ya no me pueden subir más. Porque si me suben más, pues ya no, este, ya no, este, pues ya no las puedo volver, las puedo calificar porque ya no me regreso. Entonces, ahorita no he calificado. Las siguientes semanas yo creo que sí me siento a calificar. Me voy a sentar a calificar el día miércoles, que es el día que les digo que tengo un poquito más de tiempo. El miércoles me pongo a calificar. Y ese es el día que quiero que, por favor, me hagan el favor de esto. De que ya, este, no les falte nada. Porque, este, a lo mejor el miércoles reviso uno, dos, tres, o a lo mejor la mitad, pero no creo que revisé todos. Pero cuando ya empiezo a revisar todos, ya no puedo regresar. Pues ahorita sí es tiempo para que ya vayan poniendo a ser corriente con su tarea. Al principio, cuando empezamos, este, la clase, no sé, o ha habido una más de una persona que me dice que tiene problemas porque le cambia constantemente la dirección. Y querían que, este, que se pusiera como una dirección fija de la Raspberry. Yo le puse una dirección fija y tuve problemas. Entonces, quiero ver si de otra forma se la puedo poner fija. Y también detectar, si no se la han puesto fija, que se, que ahora sí que observen cuál es la dirección más alta. Para que le pongamos como fija esa. Porque yo le puse una dirección fija, pero le puse la menor y tuve problemas. No me quiso conectar otra vez en esa fija. Entonces, quiero ver si con la dirección más alta que les ha marcado, puedo, este, ponerla como fija y ya no tener problemas. Eso es lo que yo pretendo. Entonces, para la siguiente clase, este, nos ponemos de acuerdo a las personas que tengamos, que tenemos este problema de la tarjeta, porque soy una de ellas. Y, este, y vamos a intentar la poner fija, pero con la dirección más alta que les haya, este, con la que se hayan conectado, ¿sí? Porque con la dirección más baja yo tuve problemas. No sé si se debió a eso. La verdad, todavía estoy en prueba y error. Entonces, sí me gustaría que lo intentáramos. Y, este, y a ver, a ver si resulta. Eso queda para la siguiente clase. Ahora, para mi base de datos. Para mi base de datos. Ah, y les tengo que subir la base de datos, entonces. También les voy a subir, entonces, el archivo de la base de datos, para que la puedan copiar. Pero, no sé si me dé tiempo, son las ocho. Nos vamos a esta parte. Y vamos a entrar a Visual Studio. Ahí está el Visual Studio. Espero que lo vean. Vamos a hacerlo más grandote. No sé si se puede hacer la letra más grandota. Nos parece ser que sí se está haciendo más grandote, ¿verdad? Ahí está. Una vez que ya nos abrió el Visual Studio, yo lo que voy a hacer es que, vean, tenemos nuestras carpetitas donde nos podemos mover. Es el ícono. No me gusta porque está en negro toda la pantalla. Voy a ver si la puedo cambiar de color, como le hice a nuestra terminal. A mí, en lo personal, no me gusta negra. Se me dificulta verlo. Aquí están los íconos donde nos podemos mover con carpeta. Aquí tenemos un buscador. Este ícono, pero ahora es de red. Este otro ícono. Ay, ¿de qué es este? Ya no me acuerdo. No me acuerdo de este. Ay, ahorita no me acuerdo. Y a ver si para la siguiente me acuerdo, para qué son estos dos últimos. Buscar y Internet. Fíjense, yo me voy a File. Y aquí quiero ver mi carpeta porque quiero abrir un nuevo archivo. Pues para abrir un nuevo archivo le pongo Open. Aquí ya me pone las carpetas que yo tengo. Voy a seleccionar. ¿Cuáles carpetas que quiero seleccionar? Ahora, sigo estando en ensamblador, ¿verdad? Como sigo estando en ensamblador, me voy a Documentos. Ahora, de Documentos, me voy a ASM. Acuérdense que yo tengo en ASM. Ahí está ASM. Ya estoy en mi carpeta. Pero yo le puse Abrir, ¿verdad? Bueno, aquí tengo mi base de datos. Pero ya tengo mi base de datos. Yo quiero abrir un archivo. Y no tengo ningún archivo que abrir. Ni modo. Vean, le puse Abrir, entonces no puedo abrirlo, ¿verdad? Entonces le pongo Cancelar. Bueno, si quería abrir, lo podía abrir aquí. Si ya lo tengo, por ejemplo, este es Base de Datos S. Vamos a darle a esa, porque ese es el que yo tengo. Pero quiero abrir uno nuevo. Vean, ahí ya me abrió y ahí empiezo a capturar el programa. Pero no, yo quiero abrir uno nuevo. Le pongo File, Archivo, Nuevo, ¿verdad? Nuevo Archivo. Ahí está. Y ahora en el nuevo archivo, pues ya lo tengo. Ya me puso, me iba, me tenía que poner igual, seleccionar toda la ruta, todo la... Pero ahí está. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Cuando empiezo un programa, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Quiero que me dicten el programa. Ustedes no quieren. ¿Lo de las cabeceras del programa? Sí, tengo que poner todo esto, ¿verdad? En este caso, digamos, a lo mejor algún comentario. Primero empezamos con los comentarios, como dice su compañero. Primero comentarios, más que nada. No archivos cabecera, porque en el ensamblador no tenemos archivos cabecera. Más bien nuestros comentarios. Estoy viendo, a ver si puedo hacer la letra más grande. Preferencias. Ay, miren, aquí viene el color. Sí le puedo cambiar el color. En Edit. El tabulador, parece ser que sí, hay cambios. Envío. Terminal. Este, este programa, por supuesto que sí tiene terminal. Así como nosotros tenemos la terminal para poder ensamblar, para poder enlazar, y poder, este, también tenemos nuestra terminal. Vean, aquí la tenemos. Si la ven, es el penúltimo y no podemos habilitar nuestro, nuestra, nuestra terminal. Sí, no hay ningún problema de que podamos hacer nuestra terminal. Bueno, aquí yo le pongo este, ay, Dios mío, diagonal, asterisco, espacio. No, es que estoy este. Bien, el bienvenidos, no, es aquí. Aquí le pongo, ¿qué? Ah, miren, aquí me pone, o sea, puedo trabajar. Para varias son las que puedo trabajar. Ahí está. Por lo pronto ahí voy a poner comentarios. Ahí quiero poner mi, mi punto, data, ¿verdad? ¿Por qué pongo el punto data? Porque ahí voy a poner todos mis datos, todo, todo lo que voy a trabajar. Con todos los datos con los que voy a trabajar. Entonces, ahí es donde yo tengo mi, mi, este, opción para mis datos. Después de poner mi punto data, que es una directiva punto data, y voy a poner todos mis datos, ¿qué es lo que tengo que hacer allí? Allí voy a copiar mi base de datos, todos, todos los datos que yo les voy a pasar. Toda esa parte voy a copiar mis datos. Todo ahí voy a copiar mis datos. Entonces, me voy a la siguiente, siguiente revelador. Y allí voy a copiar todos mis datos. Los datos que yo tengo, los tengo que copiar. Yo selecciono.